Bueno, pues esta mañana venimos a presentaros, a comentaros cómo estamos llevando a cabo el proceso selectivo para la cobertura de 70 plazas dentro del Plan de Estabilización de Empleo Público del Ayuntamiento de Segovia. Como ya sabéis, porque ya lo comentamos a finales de año, el Plan de Estabilización contempla 44 plazas por el sistema de concurso y 26 por el de concurso oposición. La resolución se trasladó en el mes de diciembre y fue acordada precisamente entre el equipo de gobierno y los empleados municipales. En la convocatoria se han presentado 920 instancias y se han admitido 916 y tan solo han quedado 4 inadmitidas por no cumplir los requisitos. Como os comentará ahora mismo el consejado de Andrés Torquemada, el objetivo de este Plan de Estabilización es dar precisamente seguridad y generar una plantilla municipal estable y con este programa que vamos a empezar a desarrollar ya durante los próximos meses, tanto el concurso como el concurso oposición, lograremos estabilizar el empleo de 70 personas. Así que, Andrés. Muchas gracias, Clara. Muy buenos días. Pues efectivamente, el Ayuntamiento de Segovia, dando cumplimiento a la normativa que todos ustedes conocen de reducción de la temporalidad en las administraciones públicas y en el empleo público, estamos avanzando en esta estabilización precisamente en una fase ya que es muy importante y definitiva y es la fijar los procesos selectivos. Como saben, todo esto, y bueno, ha llegado en la nota de prensa de antecedentes, ya trae su causa durante el ejercicio 2021, en el que hubo diversas reuniones, se prolongaron en el ejercicio 2022, tanto con el grupo de interinos del Ayuntamiento de Segovia como con los propios sindicatos, todos saben que hemos tenido diversas reuniones de negociación y hemos tratado dentro de lo que la norma nos permitía, lógicamente, porque hay unas directrices de la Secretaría de Estado de la Afición Pública que eran el punto de partida y, lógicamente, había que respetar en todo caso, ¿no? Pero hemos tenido esa flexibilidad fruto de esos encuentros y esas negociaciones mantenidas, como decía, con el grupo de interinos y con los sindicatos. De esta forma, el año pasado se publicaban esas 70 plazas, de las cuales, como acaba de mencionar la alcaldesa, 44 van por el sistema de concurso y 26 por el de concurso oposición. Sí que quiero destacar que me parece importante para que sepan de ese número de plazas, de las 70, pertenecen 51 a funcionarios, de los cuales 9 serían para el subgrupo A1, los técnicos, digamos, que todos conocen como técnicos superiores, 12 para los técnicos medios, A2 para el grupo C2, auxiliar administrativo, 8 y 22 para el grupo E. Eso hace un total de 51, ¿no?, de funcionarios. Ese grupo E requiere a los operarios de cometidos varios, ayudantes y demás. Por otro lado, son 9 las plazas de estabilización de personal laboral. Una del grupo C2 y 8 del E. Y por último, 10 corresponden a ayudantes y operarios de cometidos varios del Instituto Municipal de Deportes. Todo ello hace ese total, como les decía, de 70 plazas. Por otro lado, destacar que, como ven, el número de solicitudes ha sido muy numerosos, 920 y se han admitido 916. Eso conlleva una movilización importante de recursos humanos porque hay que organizar tribunales, como es normal, para atender todos esos procesos de selectivos. Y esos tribunales de número son 39. Por lo tanto, la movilización y organización de recursos humanos del alentamiento de Segovia es muy importante porque hay que nombrar tanto titulares como suplentes en cada uno de los tribunales. Decirles que el proceso va a comenzar ya este próximo mes de mayo, concretamente el día 9. Ya hay fijada una fecha para inicio de ese proceso de selección. Y mayoritariamente se van a llevar a cabo en el presente ejercicio. Están programados para mayo, junio. Se salvan los meses de julio y agosto. Y luego se ranuran septiembre, octubre y noviembre. Quedarán algunas plazas, en principio la previsión es de los operarios de IMD y otros de cometidos varios, que quedarán para su desarrollo los primeros meses de 2024. Y en este sentido quiero recordarles que la norma, lo que establecía, era que el proceso selectivo para la cobertura de las plazas incluidas en las ofertas de empleo público, deberá producirse antes de 31 de diciembre de 2024. Por lo tanto, estamos avanzando. Hemos anticipado bastante trabajo y la intención de este Ayuntamiento es conseguir esa estabilización de todos los empleados públicos lo antes posible para que se enterren de una forma ya estable y como empleados públicos en nuestra plantilla, en la plantilla municipal. Y ya por último, por darles algunos datos que yo creo que también son de interés y habría que reseñar en cuanto a reglas específicas que han de aplicarse en los procesos selectivos y que nos parece significativo. Como decía, partiendo del cumplimiento de esas directrices de la Secretaría de Estado de la Función Pública, sí que fruto de esas negociaciones con los grupos de interinos y los sindicatos decirles que, por ejemplo, se propone en el caso de la fase de oposición la asimilación al procedimiento de promoción interna como criterio objetivado para aplicar a los temarios en la fase de oposición. Y luego también se ha ido reduciendo el número de temas. Por darles algún ejemplo, en el grupo A1 de 90 temas son 60, en el grupo A2 de 60 pasarían a 40 en estos procesos de estabilización, en el C2 de 20 a 10 y en el grupo E de 10 a 5. Estamos hablando de un 50% en muchos de los casos del temario y en otros una reducción importante, como les acabo de denunciar. En cuanto a la propuesta de la prueba selectiva por concurso oposición, en la fase de oposición para las titulaciones A1 y A2, los ejercicios constan de dos partes, una teórica y otra práctica, pero se ha dado un peso específico muy importante en estos procesos a la parte práctica. Supone un 70% y un 30% corresponde a la parte teórica. No se exige una puntuación mínima en cada una de las partes para pasar al ciento. O sea que habrá una media y quedan compensados los ejercicios. En el grupo C2 y E también hay dos partes y la distribución es la misma, 70% la parte práctica y 30% la teórica. Y luego en la parte de concurso, estamos hablando primero de concurso oposición, ¿vale? Pues la posición es como os acabo de trasladar. Y en el concurso es valorada con un reparto de 70% la experiencia y 30% otros méritos. Como ven, aquí lo esencial es parte práctica y experiencia ya en la administración. La calificación final en los casos de concurso oposición supone ya y representa un 60% es la nota obtenida en la fase de oposición y un 40% es el concurso. O sea que aquí también lógicamente ya en esa calificación final será una importancia algo mayor, como es lógico, a la fase de oposición y 40 al concurso. Y en el caso del concurso, que es la mayoría de las plazas que vamos a estabilizar, como les hemos anunciado, se valorarán un 60% la experiencia y un 40% otros méritos. Y yo creo que como información esencial y sobre todo destacar que a este Ayuntamiento, a este equipo de gobierno les preocupa y ocupa, por supuesto, la estabilización de los empleados públicos, a quienes agradecemos enormemente su trabajo. He desempeñado desde hace muchos años ya la administración con ese carácter interino, con ese carácter temporal y esta tendencia a la estabilización y a generar ya empleos estables nos parece de vital importancia es lo que acometemos ahora con este plan de estabilización. Muchas gracias. Una pregunta a su disposición. Sí, actualmente el número de funcionarios dentro del Ayuntamiento de Trabajadores en general, ¿en cuánto está? No sé si tenemos también la cifra de las personas que hoy en día están, por distintos motivos, teletrabajando. El número de funcionarios depende en cuánto, me habla de la plantilla total del Ayuntamiento, ¿verdad? Vale, pues dependiendo puede oscilar de algunos programas temporales que se estén ejecutando, pero estamos hablando de alrededor de 560 empleados públicos. Ya digo que esa cifra oscila con los programas de carácter temporal. En cuanto al porcentaje de internidad de esta totalidad sí que supera los 160, como ya les explicamos en su momento, no todos cumplen requisitos para someterse a la estabilización. Esos solo son 70, que es de los que le estamos anunciando los diferentes procesos electivos. Por lo tanto, sigue quedando, como ocurre en otras administraciones, ese otro número de plazas temporales que este Ayuntamiento, obviamente, también amparados por la normativa del Estado y también teniendo como premisa básica establecer diversos planes de estabilización, que también podemos pensar en ellos, pues tendremos a reducir esa temporalidad y llegar a ese porcentaje que marca la normativa en su reducción. Pero este es el primer paso importante regulado por esta ley de reducción de la temporalidad en el empleo público. Y me preguntaba, por último, algo a referencia al teletrabajo. Sí, en este momento apenas hay funcionarios que lo están utilizando. Son situaciones excepcionales, obviamente en puestos que así se puede llevar a cabo, ¿no? O por situaciones de ese carácter, como decía, excepcional en algunos departamentos concretos. Porque la mayoría de los funcionarios, hasta la fecha, lo que están demandando es el trabajo presencial y eso, por supuesto, no es impedimento para que en las situaciones en que nos lo solicitan se conceda, porque además es algo que ya, como saben, también está regulado y hay una tendencia que en aquellos puestos en que son susceptibles de realización mediante este sistema de teletrabajo, pues así se lleve a cabo. Pero ahora no son situaciones excepcionales en todos los departamentos. Desde el Ministerio de Función Pública se ha hablado a nivel de la Administración General del Estado de distintas pruebas, exámenes, un poco de actualización para precisamente motivar la productividad de los funcionarios. No sé si siguen gobernando el Ayuntamiento o si tienen previsto algo parecido. Sí, en el Ayuntamiento, desde el área de personal, es reiterada la formación continuada que se les ofrece a los funcionarios municipales a través de diferentes programas, ya sean propios del Ayuntamiento o de otras administraciones públicas, como de la Junta de Castilla y León y de diferentes ministerios a través de la CLAP. El tema es que son los propios funcionarios los que solicitan esa formación y nosotros evidentemente se las concedemos porque los primeros que estamos interesados en que, sobre todo, la parte más técnica del Ayuntamiento esté con una información y una formación lo más actualizada posible en relación a normativa y otros procedimientos que competen a la Administración local.